Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania frena nueva ola de estallidos rusos. Moscú disparó 33 proyectiles. No obstante, Rusia aseguró que todos los proyectiles alcanzaron sus objetivos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania afirmó que derribó casi toda la totalidad de los proyectiles rusos lanzados durante la noche contra Kyub y otras regiones del país, aunque Moscú aseguró que destruyó todos los objetivos de la remitida. Esta es la novena andanada de proyectiles que azota el territorio ucraniano desde principios de mayo, en momentos en que Ucrania busca reforzar sus arsenales con apoyo de las potencias occidentales para lanzar una contraofensiva en las zonas ocupadas por Rusia en el este. La defensa antiaérea ucraniana derribó o destruyó 33 objetivos aéreos, 29 proyectiles y 4 drones durante el ataque nocturno, declaró el comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania. Según los militares ucranianos, Rusia lanza 30 proyectiles de crucero que dejaron dos decesos, uno en el puerto meridional de Odessa y otro en la región de Kharkov. El Ministerio de Defensa ruso aseguró, sin embargo, que los estallidos alcanzaron sus objetivos y que todos los blancos asignados fueron destruidos. La operación se proponía destruir grandes depósitos de armas y de municiones y restringir el movimiento de tropas ucranianas, agregó el ministerio ruso sin precisar la localización de esos blancos. Los estallidos rusos de este mes no tienen precedentes por su potencia, intensidad y diversidad. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, señaló la Administración Civil y Militar de Kiev. Los proyectiles contra Kiev se lanzaron desde el mar Caspio a más de mil kilómetros de distancia antes de que drones realizaran vuelos de reconocimiento sobre la capital de acuerdo con esa fuente. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Buenas tardes, China. ¿Cómo es que está intentando desde Beijing convertirse en una superpotencia diplomática? Sí, bueno, vemos por un lado en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Li Hui, quien durante 10 años fue embajador en Moscú, ha estado dos días en Kiev, en la capital ucraniana. Dicen en Beijing esta mañana que se reunió también con el presidente Volodymyr Zelensky. China afirma querer intentar llegar a una solución, pero es una solución que es vista con mucha desconfianza en Occidente porque no incluye explícitamente un compromiso ruso a retirarse de todas las zonas ocupadas en el interior de Ucrania. También por el hecho de que Li Hui es una persona que ha mantenido hasta ahora estrechos contactos con Rusia. Es el segundo ciudadano chino que recibió una condecoración por parte del Kremlin. El primero fue el presidente Xi Jinping. Pero en cualquier caso es una mediación que hay que ver qué es lo que ocurre en el futuro cercano. Esto cuando vemos que, como decías, China efectivamente cada vez intenta un papel más de superpotencia. Ha convocado hoy una cumbre, una conferencia en la ciudad de Xi'an, en China, en la cual participan no solamente Xi Jinping, sino también los líderes de países como Turkmenistán, Kirchikistán, Kazajistán y otros países que en el pasado fueron de la Unión Soviética que estaban bajo la influencia de Moscú, pero que ven ahora a Moscú de alguna manera debilitada e intentan encontrar alternativas cuando Beijing aparentemente está interesada en convertirse en superpotencia también a nivel diplomático. ...que tiene mucho para cortar, pero mucha tela que cortar. Pero antes entremos un poco por orden en lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. ¿Cuáles son el último momento en la guerra de Ucrania, sobre todo siendo ese cisne blanco negro que está jugando en la fotografía económica, esa contraofensiva y esa opción de que con la contraofensiva o con toda la fotografía como nos queda en los próximos meses pueda haber una mesa de negociación de paz una vez que se hayan vuelto a alinear los dos ejércitos en el territorio de Ucrania? ¿Cuál es el momento actual, Lorenzo? Ha habido muchas novedades este fin de semana, te lo planteaba, cuando el fin de semana te mandaba algunas ideas para poder hablar hoy y esta mañana, realmente ha habido muchos acontecimientos. Todavía cuando te planteaba los temas a tratar esta mañana no sabía que había intervenido Zelensky. Zelensky ha anunciado una contraofensiva ya en mayo o en junio, dice él, y este anuncio muchos no entienden realmente, dicen, bueno, si vas a hacer una contraofensiva no lo anuncies, ¿no? Se trata de que tú vayas a hacer tus operaciones militares y evidentemente, igual que los anuncios en medios occidentales, pues también lo van a conocer los rusos. Pero todo esto viene por unas informaciones que han aparecido en prensa ucraniana que rebajan las expectativas de esa contraofensiva, citando además al Washington Post, que ha hablado por el ministro de Defensa del país, con Oleksiy Raznikov, el nuevo ministro de Defensa. Recordemos que al anterior lo tuvieron que echar por meter la mano en la caja y por inflar los precios, entre otras cosas, de los alimentos de las tropas que estaban en el frente. Y este tipo indica textualmente que las expectativas de la operación de contraofensiva ucraniana están sobrevaloradas en el mundo. Este hombre teme que sea cual sea la actividad del ejército ucraniano en las próximas semanas, en los próximos meses, en ningún momento llegue a los niveles de expectativas que se están planteando en determinados medios de propaganda occidentales. La mayoría de la gente, dice él, espera algo enorme, lo cual podría provocar, dice él, también una decepción emocional, lo cual ilustra a Viena en qué punto estamos, no de esta guerra o de esta fase de la guerra. Muchos funcionarios del gobierno de Kiev temen que si los ucranianos se quedan cortos, pues el país pueda perder buena parte de la ayuda militar internacional y sobre todo el dinero que se está enviando a las puertas, que eso es lo que en estos momentos preocupa mucho más al gobierno ucraniano, mucho más que el futuro de sus soldados, que ya recordemos que Zelensky dejó muy claro que la guerra seguiría hasta que muriera el último ucraniano. Los mandos militares de Ucrania ya llevan tiempo expresando su malestar, con esa política que está adoptando Kiev, incluso mandando soldados prácticamente sin preparación a morir directamente al frente. Y aquí pues hay unas nuevas presiones para entablar conversaciones con Moscú en una mesa de negociaciones, como bien comentabas antes, conversaciones que implicarían casi con toda seguridad acceder a las exigencias rusas de una cesión negociada de territorio que hasta ahora pues el régimen de Zelensky había calificado de inaceptable. Mientras todo esto sucede, el ejército ruso empieza a usar misiles hipersónicos, las famosas dagas, que son como las llaman ellos estos misiles, son misiles que están incluso por encima de la capacidad de cuatro en Estados Unidos, la Casa Blanca ha manifestado en más de una ocasión, está preocupado por el posible uso de estos misiles, ya no en Ucrania, sino en otros territorios o de países que sí sean de la OTAN. Rusia muestra sí fuerza, muestra capacidad a las vísperas de esa celebración de la fecha tan importante para el Kremlin. Mañana es el día de la victoria, mañana 9 de mayo, conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en 1945, en esa Segunda Guerra Mundial que los rusos llaman Gran Guerra Patriótica, ellos no le llaman Segunda Guerra Mundial y así lo han llamado siempre los rusos. A esto se suma la polémica con el grupo Wagner, que son los contratistas fundamentales que está utilizando Rusia, ha sido una herramienta más de propaganda el anuncio este que decía Wagner de que se les acababan las municiones y que iban a salir de Bakhmut, evidentemente esto no era así, estaban haciendo justo lo contrario. El viernes, sábado por la noche, se produjeron nuevas incursiones por parte de Wagner tomando posiciones para después anunciar un acuerdo con el Estado Mayor ruso que le va a permitir cubrir su supuesto déficit de suministros, que como digo, pues no era tal o por lo menos no tenía una gravedad a como se había planteado por parte del máximo responsable de Wagner. Lo cierto es que seguramente veamos en breve cómo se anuncia que Rusia ya controla esta ciudad, situada en Donetsk, en el este, en el este de Ucrania, algunos dirían que en el oeste de Rusia, que en estos momentos está recibiendo la que puede ser una de sus últimas ofensivas rusas. Según estamos hablando tú y yo, José Antonio, se están aumentando los bombardeos. Es muy posible que estemos viviendo el final de esta fase de la guerra para entrar en otra etapa con negociaciones de las que ya se habla abiertamente, no solo en China, que es quien lleva meses planteando la mesa de acuerdos, sino incluso de Estados Unidos. Ayer por la noche también Henry Kissinger apuntaba en la televisión norteamericana que el fin del enfrentamiento bélico se producirá en los próximos meses. Una entrevista en la cadena CBS, la CBS, en la que planteó que ahora que China ha entrado en la negociación llegará a un punto crítico. Él dice que no va a acabar el año sin que se produzca ese acuerdo, lo cual también va un poco en la línea de lo que avanzaba en los últimos días Marugán, aquí en Negocios TV, que apuntaba a octubre, como el mes que habla clave para que Estados Unidos admita que va a negociar con Rusia. Hasta ese momento vamos a asistir a varias oleadas de propaganda de uno y otro lado y el gran problema ahora que tiene Kiev y en consecuencia Occidente es explicar a su población que prácticamente todo lo que se habían contado de la guerra es falso. Esto es otro gran problema. Volvemos otra vez al tema de la mentira. A pesar de los ingentes recursos económicos y militares, Ucrania no va a recuperar estas repúblicas del Donbass, no va a recuperar Crimea. Esto lo sabe Estados Unidos. Ya ha hablado Rusia y Estados Unidos de esto. Es una de las líneas rojas que puso Rusia. La línea roja que puso Estados Unidos es el armamento nuclear, aunque pensemos que Estados Unidos y Rusia no negocian. Negocian. A lo mejor no hablando los presidentes, pero sí hay otras vías para establecer ciertas conversaciones. Y claro, cualquier tipo de altrufuego llevará aparejado una serie de cesiones, como decía antes, por parte de Ucrania que nunca habían estado dispuestas a aceptar. A mí lo que más miedo me da es que en este contexto de desesperación puede haber algún tipo de ataque de falsa bandera que justifique algún tipo de acción militar con la que ahora mismo los ejércitos no cuentan. Cuidado porque en estos momentos de desesperación más de uno puede cometer errores y en la Casa Blanca preocupa mucho lo que puede hacer ser Zelensky, que ya ha protagonizado algunos episodios de este tipo. En el capítulo de la crisis financiera, primer fin de semana, bueno, un fin de semana después de... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!